Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy les traigo unas brutales palabras del grandísimo actor que a mí verdaderamente me fascina como trabaja Anthony Hopkins. Gracias, don Luis, que me lo mandó usted, Luis de la Torre, muchísimas gracias. Y aquí les cuento de qué se tratan estas palabras tan sabias. Dejar ir a la gente que no está lista para amarte. ¡Qué palabrotas, verdad, más maravillosas! Esto es lo más difícil que tendrás que hacer en tu vida y también será lo más importante. Deja de tener conversaciones difíciles con personas que no tienen interés en tu presencia. Sé que tu instinto es hacer todo lo posible para ganar el aprecio de los que te rodean, sí, pero es un impulso que roba tu tiempo, energía, salud mental y física. Cuando empiezas a luchar por una vida con alegría, interés y compromiso, no todo el mundo estará listo para seguirte a ese lugar. Eso no significa que tengas que cambiar lo que eres. Significa que debes de dejar ir a las personas que no están listas para acompañarte. Si eres excluido, insultado, olvidado o ignorado por las personas a las que le regalas tu tiempo, no te haces un favor al seguir ofreciéndoles tu energía y tu vida. La verdad es que no eres para todo el mundo y no todos son para ti. Esto es lo que hace tan especial cuando encuentras a esa persona, a esas personas con las que tienes amistad o amor correspondido. Sabrás lo precioso que es porque has experimentado lo que no es. Hay miles de millones de personas en este planeta y muchas de ellas las vas a encontrar a tu nivel de interés y compromiso. Tal vez si dejas de aparecer, no te busquen. Tal vez si dejas de intentarlo, la relación termine. Tal vez si dejas de enviar mensajes, tu teléfono permanecerá oscuro durante semanas. Eso no significa que arruinaste tu relación. Significa que lo único que la sostenía era la energía que solo tú dabas para mantenerla. Eso no es amor. Es apego o aferrarse. Es dar una oportunidad a quien no lo merece. Tú mereces mucho más. Lo más valioso que tienes en tu vida es tu tiempo y tu energía, ya que ambos son limitados. A las personas y cosas que les des tu tiempo y energía, definirán tu existencia. Cuando te das cuenta de esto, empiezas a entender por qué estás tan ansioso cuando pasas tiempo con personas, actividades o espacios que no te convienen y no deben estar cerca ni alrededor de ti. Empezar a darte cuenta que lo más importante que puedes hacer por ti mismo y por todos los que te rodean es proteger tu energía tan ferozmente que cualquier otra cosa salga sobrando. Haz de tu vida un refugio seguro en el que solo se permiten personas compatibles contigo. No eres responsable de salvar a nadie. No eres responsable de convencerlas de mejorar. No es tu trabajo existir para la gente y darles vida. Te mereces amistades reales, compromisos verdaderos y un amor completo con personas saludables y prósperas. La decisión de tomar distancia con personas nocivas o tóxicas, como se dice ahora, te dará el amor, la estima, la felicidad y la protección que te mereces. Maravillosas palabras de Anthony Hopkins. Gracias y vamos a seguir este consejo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias.